... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Bueno, del parte del Grupo de Alcantinistas, les damos las gracias por su apoyo y participación a los papás que con gran esfuerzo hacen posible que todo se pueda realizar. Ya saben, todos para gloria y honor de nuestra Madre Santísima y de Dios nuestro Señor. Muchísimas gracias que Dios les siga colmando de bendiciones. Gracias por siempre apoyar a sus pequeñitos y por llevarlos por el camino del bien. Muchas gracias. Un aplauso para todos y una sola. ¡Gracias! 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 Gracias a las personas que les convirtió su corazón y les mando un obsequio para cada uno de ellos. Gracias chicos por su esfuerzo, por su dedicación. Pues aquí estamos y seguimos trabajando. Muchísimas gracias a todos. Una porra para mamá Lupita. ¡A la mío, a la bo, a la bimbomba! ¡Lupita, Lupita, ra, ra, ra! Esperamos que para el último año, si Dios quiere, no sigan apoyándonos y que se haga mucho mejor. Este fue el primer año, para el otro les hará un poquito mejor con toda la participación del pueblo. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!